¿Mamá se escuchó? ¿Cuál es el débil? ¿Ya hablaste de ocho? ¿Cuál es el pinto? ¿Cuál es el pinto? y 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 ¿Qué es una de los ruedos? ¿Qué es una de los raro? ¿Qué es un ruedos? ¿És malditos, ¿no? ¿Qué es un ruedos, ¿qué es lo que hiciera? ¿Estamos de la escuela? ¿Gueras no, ¿estas? ¿à? ¿Estamos de la escuela? ¿Estamos? ¿Tan... Es lo que entus. ¿Estamos de, entrada? ¿La de la escuela? ¿Estamos? ¿Estamos de dar las clases? ¿Estamos de! y 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 no se ve bien ¡Suscríbete al canal!